Y me despierto en la mañana y voy hablando un poco lento con mi almohada Recordando cuantas veces te esperaba y en el momento en que me entraba tu llamada Y voy hablando con mi almohada porque te marchaste de una forma inesperada Dejando a un lado el amor que mejoraba, sin importar lo que en las noches te lloraba Nadie sabe cuanto me duele, saber que yo te espero y tu ya no vienes Es un dolor intencionado, algo detiene, ya no se que hacer ni que me conviene Me encuentro desesperado, te llamo y te llamo y no me has contestado Es un dolor intencionado, algo detiene, ya no se que hacer ni que me conviene Me encuentro desesperado, te llamo y te llamo y no me has contestado Tan pronto y de repente tu me has olvidado y me parece impuesto así te hayas marchado No sabes cuanto extraño de tu cuerpo el olor y las veces que jugamos disfrutando del amor Recuerdo que reías pidiéndome por favor que no te soltara que te diera mi calor No se que pueda hacer para que vuelvas bebé, me duele tanto saber que estas lejos Y me despierto en la mañana y voy hablando un poco lento con mi almohada Recordando cuantas veces te esperaba y en el momento en que me entraba tu llamada Y voy hablando con mi almohada porque te marchaste de una forma inesperada Dejando a un lado el amor que me lloraba sin importar lo que en las noches te lloraba No puedo negar lo mucho que me duele y son vacías en la noche porque tu ya no vienes Me duele mucho el alma de saber que no estas Siento que fue injusto te tocar a marchar tan temprano De verdad muy temprano Y me duele mucho el alma de saber que no te soltara 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 que no